Ya estamos nuevamente en Cocidos Argentinos con la tercera de las recetas que compran en el trío del día de hoy con queso. Vamos a hacer una receta que para mí, a mí me emociona hacer esta receta porque es una receta familiar de mi abuela Anchulina, mi abuela Ángela, que ya no está entre nosotros, pero bueno, sigue estando nuestra abuela. Y la hacía siempre esta empanada gigante de queso para Pascua. La comíamos siempre para Pascua, pero bueno, es una receta para hacer durante todo el año. Perfecto, loco el año. Vamos con la masa de esta empanada, que no es cualquier masa. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos pesos. Sí, Luisito, tres empanadas. En este caso vamos a tener una y es grandísima. Ahora la vamos a mostrar y los chicos la van a probar porque es riquísima. Vamos con la masa. La masa es al huevo, calabrese. Al puro huevo, como si fuera una masa de pasta. Salir de la idea de cualquier masa para empanadas, clásica de empanadas, no. Es una masa al huevo, al puro huevo. 300 gramos de harina común y vamos a colocar tres huevitos. Ah, bueno. 300 gramos de harina común, tres huevos. Un huevo cada cien. Exactamente. Un poco de sal, don Calabrese. Ahí está. Como si estuvieras haciendo una masa de pasta. Pero esta va a ser la masa para esta empanada, Cala. Perfecto. Entonces, un poco de sal, un poco de aceite de oliva. Como igual con la pasta, un chorrito de aceite de oliva. Exactamente. Hay un chorrito de aceite de oliva y vas haciendo la masa. Entonces, 300 gramos de harina, harina común y tres huevos. Y este dice, ¿y este loco está haciendo una masa de empanadas? Sí. La masa yo la respeto. La masa la hacía mi abuela así. Al puro huevo, por eso te sale tan, tan amarillita la masa. Ah, y tierna. Y tierna, tierna. Bueno, es buenísimo. Sí. Qué lindo. Qué bueno hacer recetas familiares. No, ahora, mientras estoy haciendo las recetas y me vienen imágenes de mi abuela, alucinantes, que uno por ahí no las recuerda siempre, pero uno, mientras va haciendo las recetas, va evocando cositas particulares que hacía mi abuela. A ver, ¿qué te acordás? Nada, tiene una personalidad muy fuerte, cascarrabia, Tana. Cascarrabia, pero ahora, imagínate que se vino. Se vino de Italia primero, se vino mi abuelo. Mi abuelo estuvo en la guerra, después se vino mi abuela. ¿Ves que estás hablando un poquito de... no alcanza con el huevo? Le voy a agregar un poquito de agua, para terminar de unir. Nada más. Ahí está. Vino mi abuelo primero, primero estuvo en la guerra, y mi abuela, claro, se quedó con toda la familia allá. Y lo que me enteré después de mucho tiempo es que mi abuela la tuvieron que agarrar y llevarla al barco, pero de como de prepo. De prepo. No quería saber nada. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No tenía idea de dónde. Y no quería abandonar la tierra. Exactamente, no quería abandonar los pocos que tenía, una casita muy pequeña en la montaña, un poco de algunos animales, un poco de aceite de arriba. Pero era su vida. Exactamente. ¿Y qué es una historia, se acuerda? De Campo Vaso. Campo Vaso. La región de Abruzo. Ajá. De Campo Vaso, fue provincia de Casa Calenda, de ahí era mi abuela y, por ejemplo, mi viejo. Y mi viejo vino de chiquito, de dos años tenía a mi viejo, y vino en un baúl. En un baúl, vino en la parte, obviamente, en la parte inferior del barco, la más pobre. Y mi abuelo traía un baúl, que lo tengo en mi casa, y mi viejo tenía tres años y venía en ese baúl. Y lo traje de un baúl. Obviamente, el baúl abierto, con una frazada, exactamente. A modo de cuna. Exactamente, Don Cala, exactamente. Así que, lindos recuerdos de los inmigrantes que también hicieron este paíl, Don Cala. Me parece muy bien. Mirá, ya la tengo, ¿eh? Amasita, lo que tenés que hacer es amasarla ahí, unirla bien, dejarla bien, bien lisa, y dejarla descansar aproximadamente. Ahí tiene un poquito de harina extra. Un poquito de harina, ¿eh? Ahí está. Un poquito de harina extra. Amasarla unos cinco minutos hasta que se quede bien lisita y la dejás descansar. Que reposo una siestita de media hora, Don Cala. Bien tapadita, ¿eh? Ahí está, la amasás un poquito más, que te quede bien, bien lisita. El resto que te quedó acá, con harina. ¿Me quedó así? ¿Ves la masa, Cala, Brescia? Cala, Brescia, media hora. Media hora me quedo así, dormí así así. Cero no sea, Cala, Brescia. Cero no sea. Esa de los dedos también la puedo unir, si quiero. Sí, también, exactamente. Ahí te quedó un poquito de masa, ahí está la cosa de masa. Los limpiamos un poquito. Como los mellitos. Como los mellitos. Ahí está. Mirá sobre un poquito el agua. Ahí está. Mientras yo me estoy lavando, me saco todo el exceso de harina que me quedó. Quedó clara la masa, ¿no? Claro. Simple y muy buena. Simple, simple. Al puro huevo, dejarlas descansar media hora y las tirás bien finitas, bien finitas. Y vamos con el relleno, que eran los quesos. Los quesos. Ahora, acá podés utilizar cualquier tipo de queso, pero si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien bien. Mi abuela utilizaba cuatro quesos. Yo acá tengo ralladito, un semiduro, un gruyere, un mar de plata, lo que a vos más te guste. Las cantidades, 150 gramos, 200 gramos, depende el tamaño de empanada que vayas a lograr. Eso es a gusto y piachere. Vamos a utilizar dos semiduros. Dijimos un gruyere, dijimos un mar de plata, pero si lo quieren hacer con mar de plata, no hacen con mar de plata. Esto es al bolsillo de cada uno y a gusto de cada uno. Hacelo como a vos más te plaza. Queso duro, calabrese. Venga, queso duro. Queso rallado. Perfecto. Un queso sardo, un regianito. Mezclamos bien todo. Vamos a utilizar queso fresco, pero lo vamos a colocar al final. Al final. Tres tipos de quesos. Le vamos a colocar perejil picado, pero una buena cantidad de perejil, bien picadito. No le vamos a agregar sal porque la cantidad de sal que allá tiene esto es siempre. Ahí tenés la receta, Juanita. Receta al aire, receta de la abuela Anchulina, de la abuela Ángela, con todo el mejor recuerdo. Le vamos a colocar a esto para que se amalgame bien dos huevos, calab. Venga, ahí está. Y lo que tenés que hacer es amasar. Amasar el queso con los huevos. Exactamente. El secreto para que te quede bien, bien, bien armadita adentro. Y ahí está el clásico de va a amasar. Amasar. Vamos a ir y ves que te queda como bien, bien, bien. Mirá. Te queda como una masa, con los dos huevitos batiditos. Bastante cantidad de perejil y ya lo tenemos, calab. Unimos acá los huevos. Me voy a limpiar un poco la mano. ¿Te acordás la masa? Sí. Dijimos de estirarla bien. La estiramos directamente en una placa aceitada para no complicarte ir directamente al horno. Ahí está. Venga, venga por acá. Y colocamos todo este relleno, don Calab. El relleno de los quesos solamente con un poquito de perejil. Y dos huevos. Exactamente. Y nada de sal, obviamente, porque... Mirá lo que es esto. ¿Salió del horno? Muéstrenla. Es un emparadón, ¿eh? Es una emparadota impresionante, ¿eh? Evocando una receta familiar. Mirá lo que es eso. Sí, me da una tirita, por favor. Cómo me hago. Qué rico. ¿Te gusta la prefiere caliente, tibia o fría? ¿Sabes que mi abuela decía, la pueden comer de las tres maneras? Caliente, tibia. Gracias, mi amor. Fría. Fría, fría es un golazo de media carne, ¿eh? Iba a decir eso. Me parece que tibia, fría. Con su permiso. Miren lo que es, miren lo que es. Cuidado calabrese, ¿eh? Miti, miti. Miti, miti. Qué fuerte que es. Qué rico. Con el borde, con el borde me encanta. Qué bárbaro. ¿No está rica? Muy buena. Bueno, muchas gracias. No me debe salir igual que la nona, pero bueno. La intención está. ¿Se acuerda que vamos dejando afuera un queso? ¿Queso fresco? Mirá. Y no lo dejé afuera. No lo dejé afuera. Lo coloco ahora. Hay trocitos de queso fresco. Ahí está. Este como es el primero que se va a derretir, lo pongo ahí en trocitos bien grandes, don Cala. Perfecto. Entonces, incrustamos ahí el queso fresco. Perfecto. Venga. Y lo que tenemos que hacer ahora es cerrar, Cala. Y le da forma de empanada. Exactamente. Ahí. Le va a hacer este, ¿cómo se llama? El repulgo. El repulgo. El repulgo. Cerramos bien ahí. Ahí está. Perfecto. Lo que vamos a hacer es cerrar, cerrar, cerrar. Y vamos a sacar el exceso. Ahí está. Con un cortapasta, ¿eh? Porque me queda un poquito grande. Sacamos el exceso ahí. Venga, 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 venga. ¡Qué monada! ¡Qué monadita! Y mira la empanadota que te queda. ¡Ah, impresionante! Estaba previamente aceitada. ¿Sí? Lo que hacía mi abuela no le hacía repulgo, ¿eh? Directamente ahí. ¿Así con un tenedorcito? ¿O con un tenedor? Sí. Un tenedor como vos quieras. Mi abuela le hacía así porque decía que los calzones allá se hacían, se dejaban así. Pero... ¿Le hacemos repulgo? ¿Le quiere que se hagan repulgo? Sí. Ahí está, le hacemos repulgo. Y ahí se asegura que no se chorree. Exactamente. Y le hacemos repulgo. Y le hacemos el repulgo. ¿Las pinchas o...? Ah, sí. Muy importante ese paso, mi amigo... Sí, Giorgini. Giorgini. Qué risotto que se manda Giorgini, ¿eh? Es espectacular. Con ese estofado. Qué genial. Le hacemos un repulgo ahí. Perfecto. Cerramos. Y le hacemos unos pinchecitos. Ahí lo tiene. Acá está, acá el tenedorcito. ¿Pinchamos? Hola, ¿por qué tal? Ahí está. Unos pinchecitos. Perfecto. Horno. Horno bien fuerte. ¿Cuánto? ¿15, 20 minutos? Se dora la masa. Vamos a colocarle huevito batido, cara. Qué buena, qué buena opción, ¿eh? Huevito batido. Aparte, es contundente. La verdad. Es un pedacito y ya tumba. Muy bueno. Es una linda receta para hacer un fin de semana, ¿no? El control me está pidiendo, doctor, Tato. Va, va, va. Le voy llevando, Tato. Vamos a contar. Va el control. Empanada gigante a los cuatro quesos. Un pequeño homenaje a mi abuela y a toda mi familia. Buenísima esa empanada de queso y sobre todo la evocación. La evocación.